Hablo en serio, chicos. Algo está mal. Ha pasado los dos últimos días llorando en mi habitación. Se ha descuidado y cuando le insulto, ya se deja. Ya verán, observen esto. Oye, la ciénaga, qué ropa tan fea. ¿Ven a qué me refiero? ¡Nada! Le quita lo divertido de testarla. Pues, en la mañana llevé a Bibi al museo y se trepó a un avión. Y luego voló por todas partes antes de saltar al techo. Mi papá consiguió un empleo en Japón. Dijo que no tenía que ir, que podía quedarme con mis primos si quería, pero yo estoy harto de la loca de Dilla. Ok, entendimos la idea. Dijo que no tenía que ir.